Un sacerdote fue apuñalado el lunes cuando oficiaba una misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que el agresor fue detenido al interior del recinto. Miguel Machorro, que viene a ayudarnos a la catedral, terminaba la misa de seis y fue en ese momento apuñalado. El cura Miguel Machorro fue trasladado en helicóptero al hospital, en donde se encuentra grave pero estable, tras ser herido cerca del pulmón, cuando logró liberarse del hombre que lo quería degollar, según informó la Iglesia Católica. No podemos hablar de terrorismo, no podemos hablar de móviles, porque evidentemente no tenemos mayores elementos. Las autoridades investigan la nacionalidad del atacante, que se presenta como John Rock Shield, que dijo a la Policía Federal que era francés, mientras que a la Fiscalía Local, ser artista norteamericano, un sacerdote difundió en redes sociales la imagen de un hombre con barba y cabello oscuro. Las campanas de la catedral fue la última vez que se hizo una misa desagradable.